Saludos mi gente, Enrique Vesta TV, si esa persona que está activa siempre y no deja tu comentario, a partir de ahora deja tu comentario, comparte en otro video para que nuestra comunidad sea cada día más grande vamos a pecar ni mita o daña, hay una crisis, ustedes saben todos los que están quejados les digo que si uno de ustedes tiene microgusano de avena, me tire que necesito, comprarle una cepa, porque está fuerte la crisis del daña les voy a enseñar, vamos a pecar, porque ustedes que crisis hay y ni cuantas personas quejándose por la falta de daña ENTRO INTRO Bien como están mi gente aquí Bien como está ese lago porque la mamá de la mamá de la mamá de la mamá se la llevaron Miren, 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 y como me entro yo ahí agarra con el de mano, miren, 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 miren Yo estoy aquí desde las 6 y 10 con el de mano y eso es lo que tengo Miren, este está desde las 6 y 10 aquí ya como una hora y miren Miren lo que agarrao, miren Haciendo magia Ya ustedes saben Ese verdugo está aquí, guarionel Es fuerte la cosa A ver si logro ver ni que sea don nimita Es nada que hay Limpio, ahí toda esa gente que estaban ahí se fue en sin mimita, grito Miren la que agarré ahí, le di una vuelta como en media Y agarré un poquito, mira, hay dos, tres, ahí sí, están subiendo Pero no hay mucho Voy a dar otra vuelta ahí para ver si agarro para aquí Ahí, di dos vueltas Vi prácticamente casi tres vueltas con el colador de mano Que para acá ya está crítica a eso Llegó la crisis al pozo Una crisis fuerte de nimita Donde uno se llevaba una cubeta seca, media cubeta, un cuartillo seco Aparecía ahí una vez Pero ahora para conseguir ese ching de mimita Hay que guayar la yuca Miren, todo eso estaba lleno de gente ahora mismo Vamos a ir dos Y todos se fueron a gritos Que algunos llegaban, tiraban y se iban ni una vez sin nada Una cubeta vacía Ni en la orilla se ve nada Ahora vamos a vaciar la mimita, ven La cantidad que agarramos para limpiarla bien Ahora mismo hay una gran crisis de nimita Fuertemente una crisis Vamos a echarle agua aquí Hay que lavarlas bien Esta enchila nimita, miren, el colador ni baja Que hay que bajarlo El colador, miren Que hay que ir a trabajarlo con la mano El tan ching de mimita que Es una crisis fuerte de nimita que hay ahora mismo Los brilladores están a gritos ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron toda la gente que había allá? Habían como DJ Que eso era de ahí ahí con colador de mano Y esos eran los que estaban ahí Que eso era llegando y viendo Si algunos llegaban y se iban sin nada Porque está fuerte eso Está fuerte la jugada Hasta el pozo llegó la gris Yo fui el jueves fui yo Y había poca mimita Me dijeron de vuélvete Que no hay nada Pero traje maquero que hay barreador El jueves hay que limpiarla bien Mirenla ahí Esa es toda Y tiene esta basura ahí Mirense todo Pero para ganar esa Hey Esa fue Esa es mucha mimita que yo traje ahí Para como está eso Eso está larimoso No hay nada de nada de mimita Pero con esa Hay personas que cuando hay muchas mimitas Se le dan menos loberta Que cuando no hay gas Porque que las mimitas Yo le echamos Muchas mimitas a la gris Y la gris cuando es tan pequeña Es un chin de mimitas Se le echa Un chin Eso es el dedo La más que se le gusta Miren ahí No hay mucha mimita Es una crisis fuerte Por favor Todo el que tenga Que viva aquí en Santo Domingo Norte En la capital Y tenga microgusano de avena Que me venda una cepa Que el mío se me acabó Y con esta crisis que hay de mimita Hay que tener sus microgusano de avena En casa El que tenga microgusano de avena Vuelvo y les repito Necesito microgusano de avena Vamos a darle La lavada Quitarle la tierra de ahí Voy a echarlo en la cubeta Ahora De nuevo Ya Ya está 100% lavada Ahora les voy a enseñar Cómo Echarse los alevines Porque para echarse los alevines Hay que echarle de chin Para no matarlos Vengan a ver la nimita que hay Vengan a ver Enfócala ahí Con esa nimita Yo la he hecho A mucha cría Es mucha la cría Que comen con ese chin de mimita Que hay ahí Porque la nimita Dame agua de aquí Porque no No voy a echarle mucha agua Hace poco Les voy a enseñar ahora Cómo echarle esa nimita Miren Con esa nimita Yo la he hecho ahí A más de 20 crías ¿Qué 20 crías? Más de 20 cajones fácilmente Porque eso es chin Cuando están nacidas Eso es chin que se le echa Como pueden observar A la cría chiquita Yo le hago esto Miren Un dedo Eso es más que suficiente Es un dedo Eso es más que suficiente Porque cuando le echamos mucha La estamos matando Con eso La que paren Ellos se la van comiendo Hacemos de chin Ok Miren Es de chin que se le echa Miren Yo le he echado más de 5 cajones Con esa nimita Y miren Cómo va Eso es de chin Porque eso no es necesario Echarle mucha nimita Eso es Es un chin Porque si le echamos mucha Estarían matando Nuestra cría Estos Están grandecitos Ya están grandes Ya se lo podemos echar bien Que echamos mucho Un saludo para Lope Veta Los maestros activos A esto se le echa un chin Esto es tan chiquito todavía Esto Esto es tan chiquito Esto es el hecho un chin Que era así Wilson Wilson TR William Gabriel Valerio Artivo Gabriel Rodriguez Gabriel Rodriguez Artivo Mira ese No está ahí arriba Un lumbito blanco Que tontaje Que hay ahí Mira Tontaje Y dumbo Más grande Esto se le puede echar Sin miedo Así Vuelvo y le repito Se ve bien Vuelvo y le repito El que tenga microgusano de avena En casa En su casa Me avisa Que este en la capital O el que tenga Que si es por envío También lo vamos Y lo recibimos Necesito Necesito urgente Comparten este video Para toda aquel que tenga microgusano de avena Me tire El número mío es 829-601-0019 Me pueden tirar por whatsapp Que necesito comprar una cepa de microgusano Que la crisis de avena está muy difícil Y hay que tener un microgusano a más de cepa El que tenga Me avisa Para comprarle una cepa Ya ustedes saben Síganse subiendo al canal Compartiendo nuestros videos Para que más personas Se unan a la comunidad Y la comunidad cada día Sea más grande Bendiciones Y se les quiere gratis Hasta la próxima